¿Cómo estás Mario? Buen día Claudio, buen día Rodolfo. Bien, muy bien. Se llega al último día de campaña, bueno, con un clima que no es el ideal justamente para esto. Sí, bueno, pero de todas maneras, más allá del tema climático, creo que hemos tenido una buena campaña, tranquila, creo que respetuosa de la situación en general, así que bueno, contentos y esperando que el domingo acompañe el clima, así la gente puede ir a votar, que es lo importante, ¿no? Una campaña bastante atípica, incluso el cierre fue bastante atípico en el día de ayer, justamente a través de las redes, ¿no? Bueno, nosotros optamos por eso, nos pareció que, bueno, tuvimos una convocatoria importante, más de 400 personas a través de las distintas plataformas, así que fue bueno poder llevar el mensaje, fue un acto que más allá de la distancia que a veces te da la virtualidad, fue bastante emotivo, así que bueno, contentos y satisfechos, la verdad que fue una decisión que costó porque todos estamos acostumbrados por ahí más al contacto, para nosotros que no tenemos la cancha de ustedes por ahí, el tema de hablarle a una cámara... No, que sin público... No, pero hablarle a una cámara sin público, tomar conciencia que el público está, pero en otro lado, bueno, cuesta un poquito de esfuerzo, pero creo que salió, fue bueno. Bueno, ¿y cómo va a ser hoy la última jornada? Bueno, hoy tenemos, bueno, nosotros tenemos sesión, así que en un rato estaremos en nuestras bancas tratando los temas del orden del día, pero bueno, hay un par de dos o tres entrevistas más, obviamente en esta ocasión los medios han colaborado mucho para poder transmitir, porque han suplido un poco la imposibilidad de otro tipo de reuniones, así que bueno, aprovecho para agradecerlo, creo que ha sido bueno, ha sido intensa la tarea de ustedes, y bueno, por lo menos la gente a través de los medios y de las redes ha podido conocer un poco de las propuestas que cada uno tiene para llevar a la ciudadanía. ¿Cómo evalúan, Mario, el contacto en los distintos barrios? Contanos, digamos, lo bueno y lo malo, porque digo, habrá gente que los recibirá con los brazos abiertos y otros los recibirá con quejas, otros a lo mejor dicen, no, mira, acá me imagino que habrá de todo. ¿Cuál fue tu experiencia en esta campaña? No tuvimos una cuestión, en toda la experiencia no tuvimos una cuestión de sentir, digamos, el rechazo, algún caso muy puntual, siempre existe en este país, digamos, esos que por ahí tienen una actitud más militante, que es más confrontativa, pero muy poquito. De extremos, digamos. Sí, de extremos, que seguramente hay en ambos lados de este escenario así tan polarizado, pero de todas maneras ha sido bueno, nuestra boleta ha sido bien recibida, hemos tenido oportunidad de dialogar, la verdad que hemos utilizado mucho mesas fijas donde por ahí la gente puede pararse el que quiere para no tener que por ahí cortar lo que está haciendo. Así que bien, y a nosotros en particular, creo que lo dije el otro día, no sé si acá tengo miedo de repetirme porque he estado en tantos lugares que por ahí me repito, a nosotros nos tiene identificado, quizás a mí en particular, con muchas cuestiones vinculadas a infraestructura. Así que la gente puntualmente me para y me pregunta por un tema de pavimento, de una calle, de un cordón cuneta, de algún otro servicio. Seguís recordando, vos te acordás cuando venías acá y llegaba mensaje de una esquina, de un lugar determinado, y yo decía, es impresionante como Mario conoce cada detalle, porque no teníamos miedo de preguntarle de nada de lo que llegaba. Exactamente. Conocía todo. Seguís con esa impronta, porque bueno, ahora estás desde el consejo, digamos. Sí, sigo de esa manera y por eso digo, mucha gente no, digamos, y está bien que sea así, nosotros básicamente somos parte de un equipo, así que estamos relacionados y levantamos un teléfono y podemos llegar más rápidamente. Yo no soy muy amigo de derivar a la gente, si no, yo no, hay que ver a otro. Pretendo hacerme cargo del tema, así que en la mochila todos los días vas cargando gestiones para gente que tiene necesidades y la verdad que, bueno, eso es lo que la gente más nos demanda. A mí en particular, seguramente porque me identifican de esa manera, pero me siento cómodo. Es más, en las redes todos los días a la noche me siento y contesto muchos mensajes y aparte para el día siguiente armo la agenda porque esos mensajes te generan el compromiso de ocuparte, así que bueno, es lo que hago a diario y no me pesa, la verdad no me pesa. ¿Han surgido justamente nuevas demandas, nuevas necesidades de los barrios que uno a partir justamente de este contacto mano a mano en campaña los va conociendo? Siempre surgen y aparte la gente también está muy acostumbrada y está dentro, digamos, del imaginario popular que en épocas de elecciones la política resuelve todo porque quiere quedar bien. No siempre es tan sencillo. Es el momento de pedir ese. Sí, digamos, es el momento de pedir. La gente lo tiene medio asimilado de esa manera y bueno, no siempre es así, claramente. Pero bueno, nosotros lo que sí notamos es un pedido muy fuerte con el tema del pavimento. El pavimento es un tema que obviamente mejora superlativamente, es el eslabón final de cualquier proceso de urbanización, así que la gente aspira a eso. Muchas veces la gente no entiende que por ahí hay que completar otros servicios ante el pavimento. Hay lugares por ahí donde piden el pavimento y por ejemplo no están tiradas las redes de cloaca o de agua y dicen, mirá, hay un proceso, porque si no vamos a terminar rompiendo después. Bueno, pero la gente lo identifica como evidentemente una mejora sustancial en la calidad de vida que lo es. Y el municipio hace grandes esfuerzos. Este municipio, digamos, ha hecho, nosotros la otra vez decíamos, en el proceso, digamos, de que empezamos en el 2008 con el plan de pavimentación y repavimentación, llevamos pavimentadas y repavimentadas 800 cuadras. Cuando uno piensa que hoy en día el valor de una cuadra ronda los 4 millones y hace una cuentita, se da cuenta rápidamente, obviamente no es toda inversión pública local. Hemos también recibido apoyos de provincia y de nación a los distintos gobiernos. Pero bueno, es el proceso y es lo que Tandil nos demanda, ¿no? Así que bueno, eso es lo que nosotros más recogemos. Y después hay otras cuestiones que escapan a nuestra posibilidad. O sea, la gente nos habla mucho. Bueno, el tema de la escolaridad ha sido un tema muy duro. Digamos, la verdad que la gente, he caminado con el intendente, supongamos, estábamos caminando hace unos días en visitaria, bueno, dos o tres mujeres nos agarramos por el tema de las clases. Y el intendente intentaba explicarle que no era una cuestión que podía resolver localmente, pero eso ha pegado. Y el otro tema, la preocupación económica. Yo creo que esos son los dos temas para mí, el tema de la escolaridad y el tema económico, los dos temas que a la gente más los afecta y en el cual necesitan básicamente la mayor contención, ¿no? Hacemos una pausa, te quedás unos minutitos más, Mario. Sí, cómo no. El ingeniero Mario Sivalieri es precandidato por dar el paso, es por juntos, obviamente, es la única interna que se va a dar aquí en la ciudad de Tandil y de esto vamos a hablar en el próximo blog. Muy bien, continuamos aquí en Tandil Despierta, en este caso con Mario Sivalieri, candidato a primer concejal por dar el paso, el precandidato justamente dentro de la interna de juntos. Bueno, el respaldo que tienen, entre otros, el más importante quizás aquí en la ciudad de Tandil es el del intendente Miguel Lunghi, un intendente que en este mismo espacio ha destacado sus cualidades y su acompañamiento durante la gestión, ¿no? Bueno, a ver, con Miguel tenemos una relación que se remonta hasta antes de haber asumido él como intendente, tenemos un recorrido de mucho tiempo y la verdad que los años para un tipo como Miguel, que es un ejecutor nato, digamos, en la gestión, obviamente la Secretaría de Obras Públicas siempre fue un poco uno de sus instrumentos favoritos y me tocó estar mucho tiempo en Obras Públicas, así que hemos concretado una pila de sueños de esos que a veces parecen imposibles, se han ido concretando, ha habido mucho trabajo y eso solidificó mucho la relación, así que bueno, yo se lo agradezco a Miguel, obviamente tengo también por él un enorme respeto y cariño y creo que tenemos un nivel de amistad, digamos, que por ahí hace que exagere hasta sus elogios, pero bueno, hemos construido un proceso de trabajo muy en común. ¿Fueron compañeros, si no me equivoco, allá por el 83? En el 83, digamos, cuando el gobierno de Américo Reynoso, yo era muy pibe, Miguel era director de salud, yo era subsecretario de Obras Públicas y ya en esa época tenía, digamos, esa impronta ejecutora, de hecho hay muchas acciones, plaza, centro de salud, que surgieron de iniciativa de Miguel estando en la dirección de salud, digamos, así que bueno, desde aquel entonces ya veníamos caminando este camino de hacer cosas por Tandil, ¿no? Cuando dijiste que eran compañeros, yo dije, ¿qué me perdí? Compañeros en la gestión. Queda claro, queda claro. Bueno, hay un montón de mensajes para Mario, en la mayoría de los casos son pedidos, por ahí son pedidos más del Ejecutivo, Mario se encarga mucho de gestionarlos, algunos se podrán hacer, algunos no, voy a leer algunos, no podemos leerlos todos. Buenos días, quisiera pedirle a Mario Sivalieri si puede poner cordón cuneta en Sandino y Chile, porque ya tuvimos tres autos chocados por la velocidad que vienen y no queremos que pase con otras personas. ¿Cordón cuneta o habrán querido poner... Lomo de burro. Lomo de burro. Me parece que han querido poner lomo de burro, pero han escrito cordón cuneta. Esto es zona de Sandino y Chile. ¿Tenés algún otro más por ahí, Rodolfo? Sí, a ver, en este caso dice Jardín 927. Perdón, Lomo de burro, perdón, dicen acá, aclaran, sí, sí. Bien, Jardín 927, dice, están preparando un espacio verde para un futuro espacio de juegos y de canchas. Divino cómo se transforma esa zona del barrio, dicen por acá. Buenos días, aprovechando que... Barrio Docentes. Perdón. Barrio Docentes, dicen por acá. Aprovechando que está Mario Sivalieri hablando del tema pavimentación, quiero pedirle a Mario que se acuerde de Villa Cordovita, calle Paraguay, le falta cordón cuneta, cloacas, gas, y si cuando llueve se rompe toda la calle y es imposible transitar parte de lo que nos mandan, Mario. Es verdad. Sí, bueno, Villa Cordovita es una zona complicada, aparte en altura con muchas pendientes, así que sí, es una zona complicada. Bueno, tomo el pedido y en todo caso después me los podés mandar, Claudio, por mail o por otra vía para ver qué se puede hacer por alguno de ellos, ¿no? Cómo no. Insisto, hay un montón de mensajes, nos llegamos a leerlos a todos. Mario, a ver, vos tenés ya una continuidad o vas a tener una continuidad en el Consejo Deliberante, pero van a ser años particulares, van a ser los últimos dos años del doctor Lunghi en lo que es la Intendencia, si no pasa nada raro, como él mismo dijo. ¿Cómo pensás que van a ser? Primero estos dos años, y después cómo te va a encontrar justamente tu vida de acá a dos años, pensando en que, bueno, también Lunghi tiene que o dejar a alguien o dirimirse entre los radicales quién va a ser el candidato. Van a ser dos años diferentes, si se quiere, también desde el Consejo. Bueno, a ver, la primera parte, cómo imagino estos dos años, bueno, con mucho trabajo, yo creo que Miguel tiene muchas cuestiones todavía por hacer, que merece concretarlas fuertemente por su impronta y porque son ideas por las cuales él ha trabajado. En el 2023, en el año del Bicentenario, mi intención es tratar de ayudar a que se cumplan todos esos sueños todavía pendientes y poder concretar muchos de ellos. Así que, bueno, van a ser dos años intensos en ese sentido. Y lo otro, a ver, claramente, nosotros somos un espacio que para el 2023 llevaremos 20 años conduciendo Tandil. Yo creo que vamos a hacer entre todos el esfuerzo para ofrecerle a la ciudadanía una continuidad en ese modelo de gobierno que ha sido exitoso y que seguramente a algunos de nosotros nos tocará por ahí encarnar la conducción. Cosa que va a ser difícil, Miguel deja una vara muy alta, pero yo creo que nuestro espacio tiene varios actores que nos hemos preparado mucho. La función pública nos ha dado la oportunidad esta del conocimiento del territorio, del conocimiento de las necesidades de la gente. Así que no me cabe duda que vamos a ofrecerle a la ciudadanía el que mejor esté en ese momento, el mejor candidato, el que haga una síntesis de lo que la sociedad pretenda y seguramente seguiremos gobernando Tandil. Esa es nuestra aspiración. Creo que esa es la mayor expectativa que tenemos como grupo, lograr una transición y que haya otro hombre de este espacio, que ha sido el espacio que transformó Tandil, que esté en condiciones de conducirlo. Con la vara alta que deja un intendente como Miguel, la ciudadanía lo va a extrañar, sea cual sea el que lo suceda y haga los esfuerzos que haga, lo va a extrañar. Es un tipo que ha construido una relación de afecto inquebrantable. Cuando uno ve cualquier encuesta que le da una imagen positiva del 70 o del 80%, no lo pueden creer, ni propios ni extraños. A veces vienen políticos de afuera y ven esos números y no lo pueden creer. Y eso tiene que ver con una devoción personal del intendente por el laburo. Es el tipo que, no sé, anoche estaba lloviendo, terminó el acto y capaz que se fue a ver una casa inundada. Entonces digo, estas cuestiones son centrales en el vínculo que se logró con la gente. Cuando habla de su espacio, ¿está hablando de la gente de dar el cambio o está hablando de su espacio partidario, la Unión Cívica Radical? Mirá, yo estoy hablando del equipo que acompaña al intendente. Digamos, bueno, hay espacios, obviamente. Nosotros tenemos un espacio de contención política que hace un año y pico empezamos a construir, que es la 14 de septiembre, que por suerte cada vez tiene más gente que va adhiriendo. Y dentro de dos años, obviamente, veremos con las reglas de juego que haya, nosotros presentaremos nuestra mejor opción, nuestra mejor alternativa y trataremos, obviamente, de impornarnos por sobre lo demás para llevarla adelante. Yo confío mucho en que la ciudadanía creo que descansa en un gobierno previsible. Me parece que esto es una definición importante. Yo cuando hablo con mucha gente, la gente sabe que Tandil tiene un gobierno que uno podrá criticar en algunas cuestiones, pero es un gobierno previsible que no da saltos al vacío, no es un gobierno disruptivo en términos de romper lanzas con sectores. Y a la gente de Tandil le gusta vivir así, medio en paz. Hay pedidos o reclamos que tardan más en concretarse, pero saben que el gobierno siempre escucha. Y eso me parece que es una forma de gobernar que se llama gobernanza y que creo que en Tandil la hemos podido aplicar fuertemente interactuando con el sector privado. Así que, bueno, tratar de seguir por ese camino. Y al que le toque de nosotros tendrá, aparte del honor, la dura tarea, digamos, de traspasar toda esa enorme caudal positivo que ha tenido el gobierno gracias a Miguel. Mario, gracias. Como le decíamos a todos los candidatos, mucha suerte para el domingo. Bueno, yo les agradezco y bueno, decirle a la gente lo que ya he repetido, me parece que es importantísimo el domingo ir a votar. Yo creo que no es bueno dejar en manos de otros las decisiones. Yo sé que hay mucha gente que por ahí enojada por la situación, que es entendible. Hay veces que nuestros mensajes son inaudibles para la gente porque está ocupada en otra cuestión. Pero bueno, usted tiene que ir a votar, tiene que elegir su destino, no dejar que otros elijan por usted y ningún voto está equivocado. Sea cual fuere, lo importante es hacer uso de la opción de elegir. Muchas gracias, Mario. Gracias a ustedes, muy amable. El ingeniero Mario Sivalieri charlando con nosotros, bueno, la gente de Juntos, en este caso, dar el paso, una de las, es la interna que se juega aquí en la ciudad de Tandis, la interna de Juntos.